y realmente muchísimo un cambio total a lo que estábamos acostumbrados primero sintiendo realmente que por ahora nosotros tenemos la esperanza de que en algún momento podamos tener la colonia vacaciones que era nuestro fuerte nuestro donde disfrutamos los chicos donde los chicos disfrutaban de este lugar y bueno esperemos que en algún momento se lo pueda se pueda completar por ahora solamente pueden venir a nadar personas de 16 años hasta los 65 pero como la modalidad la modalidad es tienen que pedir turno solamente pueden nadar 55 minutos toca el silbato se va a ese grupo no pueden utilizar los vestuarios sale ese grupo se desinfecta todo mientras el otro grupo y hace lo mismo la pileta va a estar habilitada de las 8 de la mañana hasta las 21 para pedir los turnos llegarse por la dirección de deporte está en la calle rioja 33 y el número de teléfono es 3865-22-8154 tiene un costo una revisación médica de 100 pesos y se la hace durante se hace cada 15 días y el ingreso a la pileta 100 pesos le vamos a dar una declaración jurada que tiene que ser firmada y cumplir los requisitos cada uno va a tener su silla para poner sus elementos no pueden quedarse a conversar utilizar el baño sí porque lo tengo personal permanente que si se lo utiliza sólo desinfectar ahí nomás así que bueno es una nueva modalidad totalmente distinta a la que estábamos acostumbradas pero bueno por lo menos algo podemos hacer al brindar un servicio para por lo menos se puedan venir al refrescar un poco lo único que también venir como venían las familias tomar mate esas cosas eso por ahora no ah